Sean bienvenidos de vuelta. La primera parte del Steli fue para el olvido. Estuvo errático en los pases poniéndose en peligro con facilidad y se salvó de ir atrás en el marcador por una atajada de Forbis a Small a los 42, quien en el tiempo de compensación falló solo ante la portería, tras quitarse a Forbis. En el segundo tiempo, el Steli inició con las mismas malas entregas y después mejoró. El primer disparo de peligro lo hizo Josué Quijano, 62, exigiendo al portero Eddie Roberts. Era el mejor momento del Steli en todo el partido. Méndez 90 más 1 entró de cambio y encontró un balón suelto en el área que definió con potencia. El portero Douglas Forbis y La Fortuna evitaron la debacle del Steli, que mostró su versión más errática de la Copa Centroamericana en el peor momento. Abrió un expediente. Y ya volvió el partido. Cuidado para Héctor. Hurtado la filtra por banda para Stuart. No alzaron la bandera. Stuart engancha. Stuart saca la defensiva. Le va a caer a Stuart. Engancha nuevamente. Razurda cae al suelo. Al final se va por línea de fondo. Se aquedimita para el conjunto de La Fortuna. No ha pasado absolutamente nada. Ahí está. Aquí está los kamikazes, porque el partido, la verdad, ha estado bueno cada uno para su tiempo. Pero ahí se está despertando el CAI, señores. Es donde salió el recorta el muchacho. Cinco minutos, repeticiones. Cinco minutos, señor Forsyth. ¿Y entramos en qué? ¿En qué momento estamos, señor Forsyth? En la zona. Cuidado que viene de otra vez. El centro. Al área. Le queda el disparo. Extraigudo. Otra vez la segunda. El marco. Gol. 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 ¡Gol! ¡Gol!, hay gol, 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 ¡Gol! ¡Del Real Esteliz! ¡Lo marca Belméndez! ¡Le pega de volea luego del strike de Rodríguez! ¡Espectacular! ¡Nada que hacer para Robert! ¡En el minuto 91! ¡Llega el gol del tren! ¡Choco, choco, choco! ¡Despierta Tomasito! ¡Real Esteliz 1! ¡Kai 0! ¡Rebote que le queda a Méndez por allí! ¡Le roba la espalda a Marlon Ávila! ¡Y ahí está! ¡Lo veníamos diciendo! ¡El Real Esteliz mejor en este segundo tiempo! ¡Atacando más! ¡Llega por un rebote, sí! ¡Pero Kai bajó el ímpetu en el segundo tiempo! ¡Y quien no las hace! ¡Las ve hacer! ¡Ay, Caliche! ¡Ay, Caliche! ¡Dios mío! ¡Lo que te comiste! ¡En el primer tiempo! ¡Ya está pasando factura ahorita! ¡Lo pusiste al revés, Forsythe y el gol del Esteliz! ¡Oye, Forsythe, qué pasa! ¡Tarjeta María para Méndez también por sacarse la camiseta! ¡No le interesa a Méndez! ¡Él lo celebró por lo grande, Forsythe! ¡Y en la independencia! ¡Se viene abajo! ¡Lo celebraron por lo grande, los del tren! ¡Ay, Dios mío! ¡Despertaron, eh! ¡Con todo! ¡Me encanta el tema de los celulares ahora con la lucecita! ¡Espectacular! ¡Tengo miedo, Forsythe! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Está ganando el Esteliz 1-0! ¡Y a Divina no le meten gol! ¡No le meten gol en tu estalla al Esteliz! ¡Que no pierden casa! ¡Y señor! ¡Quedan dos minutos y media pronto para Cunningham! ¡Hacia adelante el corte defensivo que va a llegar a tiempo! ¡La va a salvar Quijano! ¡Hay una regla! Los dirigidos por Otoniel Olivas ahora viajarán a Panamá con un gol de ventaja en un partido que se realizará el 2 de noviembre en el Rommel Fernández. Bueno amigos, hasta aquí este video. Nos vemos en la próxima y gracias por vernos.